El de abuela, hace que incule calor, ¿vale? ¡Ajo! Voyendo aire en el hopo y tienes calor. El de abuela, mejor hagamos una limonada que tú sabes hacer y ya, ¿vale? ¡No va! Y con exigencia y todo. Tráme los limones, paso pelado. Bueno, ya voy. Bueno, empezamos con esta receta. Aquí picamos los limones. Miren esto, qué belleza. Le quitamos las cositas de esas, quesos amarguitos. Así que echamos un vasito de agua. Un vasito de hielo y licuamos eso. Ahora lo colamos, que queda excelente, papá. Mira eso. Volvemos a echar el jugo en la jarra. Le echamos leche condensada y hielito. Abuela, tienen que hacerla. Esto es una maravilla. ¡Oh! Mira eso, qué belleza. Qué sabrosura, abuela. Gracias.